Sabemos que esta reunión está siendo grabada, que todo va a quedar bajo registro. A continuación presentaremos la conferencia de Tecnologías y Pedagogías Indergentes a cargo del doctor Oscar Rafael Bou de Figueredo de Colombia. Nuestro invitado es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UB España, doctor en Modelos Didácticos Interculturalidad, magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación del Instituto Universitario de Postgrados en España e ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Ajaveriana. De esta manera, antes de darle la bienvenida al doctor Oscar Rafael Bou de Figueredo, vamos a recordarle al público asistente que al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas, así que podrán ir escribiendo todas sus inquietudes a través del chat de Zoom. De esta manera, formalizamos la bienvenida al doctor Oscar Rafael Bou de Figueredo. Adelante con su conferencia. Marangélica, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a proceder a pasar a la presentación. Déjame subir la pantalla a la pantalla. Perfecto. ¿Me confirman que ya están viendo? Por favor. Muy bien. Sí. La charla de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de tecnologías y tecnologías emergentes en educación. Una nueva forma de atraer a una generación interactiva. Y parte del reto, o parte de lo que quisiera contarles un poco el día de hoy, es que es lo que está pasando en el mundo. Recordar un poco el mundo en el que vivimos hoy, las características que tiene. Creo que el proceso en el que estamos inmersos todos de la pandemia nos ha hecho volver a entender en el mundo en el que estamos en el mundo en el que estamos, las dinámicas que aparentemente están como oculas a través de nuestro día a día, han comenzado a emerger y se han vuelto visibles en el momento en que a todos nos tocó comenzar a tratar de seguir con nuestra vida en el medio de esta pandemia. Bien, lo primero que es siendo relevante para la educación es porque estamos en un mundo diferente, un mundo que los autores han denominado un mundo buka, un mundo cambiante, un mundo en donde lo único que es cierto es que todo está cambiando, va a seguir cambiando. Y es la dinámica en la que estamos enfrentados. Luego, a diferencia de lo que podríamos pensar unas tres décadas atrás, donde las dinámicas de transformación de alimentos tecnológicos eran un poco más lento, donde las dinámicas de un mundo menos interconectado hacían que de cierta forma tuviéramos regiones más estables, más tranquilas, donde podíamos dar por ciertos, ciertos imaginarios, pero hoy eso no es así. Hoy estamos en un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que además es ambivo. Es volátil porque si nos ponemos a pensar, alguno se ha puesto a mirar las variaciones que, por ejemplo, ha sufrido el dólar durante los últimos tres meses, uno de esos sube para abajo. Tenemos precios del petróleo que están en los mínimos que nunca antes habíamos tenido. Tenemos otros intereses y esta dinámica está haciendo que la forma en como entendemos los procesos hoy en el mundo no sean en realidad tan estables. La misma pandemia es el mayor ejemplo del nivel de volatilidad que tiene el mundo. No creo que ninguna persona en el mundo se hubiera imaginado que el 2020 iba a ser un año del confinamiento y que sería recordado por todo el mundo como el año en el que el mundo estuvo confinado en sus casas. Un mundo lleno de incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Porque lo que hoy damos por cierta mañana no lo es. Hoy, no sé si alguna universidad tenga certezas de que el próximo semestre puede llegar a estar presencialmente en las aulas. Es parte de la incertidumbre que tenemos que manejar. No sabemos qué va a pasar de aquí al próximo año. Y eso le afecta a la educación básica, a la educación infantil, a la educación superior, a la educación técnica, a todos los niveles. Cada día los ritmos que tenemos de desarrollos tecnológicos van aumentando. Y eso comienza a generarnos ciertas incertidumbres también sobre cuál es la tecnología más propicia que debemos utilizar. Porque lo que a veces dábamos por cierto, ya no. Las tecnologías que queríamos utilizar cuando nos ponemos a tratar de pensar qué hacer, cómo hacerlo, integrarlo en el aura, desaparecieron. Hay un concepto que cae perfecto en ese tema de la incertidumbre, que tiene que ver con el hypercycle de la tecnología, el interciclo de la tecnología. Toda tecnología tiene un ciclo de vida, un momento en el que es el culmen, en donde está siendo más utilizada por todos. Y a partir de ese pico comienza a bajar. Y llega a un abismo, a una zona donde no se sabe si va a sobrevivir. Y si nosotros nos ponemos a integrar la tecnología que está por aquí arriba, no sabemos si durante este pico de bajada, que va a ser el momento en que estemos haciendo, el diseño, el desarrollo de todos los productos, esa tecnología vaya a lograr sobrevivir. Lo hemos visto con muchas, hay muchas tecnologías que se desarrollaron y nunca salieron al mercado. Si hablamos de aplicaciones de Google, había una aplicación que se llamaba Google Wave, me acuerdo mucho, en una aplicación, fue hace algunos años, para mensajería instantánea, en una aplicación cuya apuesta estaba centrada en el tiempo real. Era la primera aplicación, y tal vez la única, que ofrecía tiempo real en los sistemas de mensajería instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona en su dispositivo oprimía la A, en el otro dispositivo aparecía la A de forma en tiempo real. Esto hacía que las conversaciones fueran mucho más directas, pero también tenía una gran dificultad. Y es que al ser el tiempo real, no había posibilidades de errores. Y entonces, si alguien se equivocaba a todos los que estaban, pensemos que estamos no en un mensaje uno a uno, porque eso estaba pensado también para trabajos en equipo. Pensemos que estamos en este momento, en un escenario de tiempo real, no estamos haciendo una sesión de videoconferencia, sino que estamos manejando una conversación por chat, y alguno de ustedes comete algún error, o dice algo que no quería decir. Todos lo ven, y eso comenzó a hacer que no fuera exitosa esa tecnología. Y entonces, como esa, hay muchos ejemplos. Estamos en un mundo muy complejo, y la educación también es, tal vez es uno de los mejores ejemplos. Tenemos tal nivel de variables que hacen que cada una de las sesiones de clase que damos sean totalmente diferentes, que tenemos que comenzar a desarrollar habilidades para poder trabajar en esta complejidad, en esta complejidad del mundo en el que estamos. Ustedes seguramente durante estos tiempos, aquellos que están en prácticas, en las instituciones, o aquellos que ya tienen alguna experiencia como usted, y están de pronto trabajando, o sea, se han podido dar cuenta lo complejo que llegó a ser la situación que estamos viviendo. y la diversidad de aspectos que tuvimos que utilizar, la diversidad de estrategias, cómo tuvimos que recorrer a la creatividad para poder darle continuidad a un proceso del nivel de complejidad como la formación de los ciudadanos del futuro. Estamos hablando en un mundo totalmente ambivo, en donde lo que hoy damos por cierto mañana no lo es. Las cosas que parecen ser no lo son y de ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que andar con información. La única forma de vencer la ambigüedad es la documentación, es ir a las fuentes primarias, es buscar el conocimiento en las fuentes primarias, no en las secundarias o terciarias. La mejor habilidad para luchar contra la ambigüedad es tener certezas de las fuentes de información, es decir, saber que eso que estoy dando por cierto es en realidad cierto y no basarme en lo que las fuentes secundarias o terciarias dicen. Miren, hay algunos estudios muy importantes que quisiera contarles aquí de qué es tan cierto esto. ¿Saben qué? Y yo los invito a buscar estudios que hay alrededor de mucha información que hay en los textos científicos publicados en revistas científicas que dicen que un autor dijo tal cosa y el autor nunca dijo tal otra. Ok, ok, hay una imagen que esto supuestamente lo generó el autor tan, y cuando van a buscar en el texto nunca existe esa imagen. Esa es la importancia de ir a las fuentes primarias, tener la información que nos permita luchar con el tema de la ambigüedad. Y aunque estamos en este mundo, en un mundo así de complejo, nosotros seguimos pensando que aprender tiene que ser un proceso que tiene que costar, que como decían mi padre y mis abuelos, la letra con sangre entra, ¿no? Que aprender equivale a hacer transferencia de información. Si esto fuera así, estaríamos más en un mundo estilo Matrix, donde simplemente lo que tendríamos que hacer es conectarle al estudiante, descargar la información, y se acabó. Pero aprender va mucho más. Transferir información de ese componente. Aprender es un proceso individual. Miren, si hay algo de lo que estamos hoy seguros, es que el ser humano aprende más trabajando de forma colaborativa y co-creando que de forma individual. Fomenten el trabajo grupal entre sus estudiantes, pero enséñenle a sus estudiantes a trabajar en equipo. Nosotros les pedimos que trabajen en equipo, pero se nos está bien y comenzamos y decimos, no, pero cuando trabajan cuatro, tres, miran y uno trabaja. ¿Cuándo nos dedicamos a enseñarles a trabajar en equipo a los chicos? Que aprender tiene que ser un proceso ideal. Primero hago esto, para después esto, para después esto, para después esto. Está súper demostrado que aprender aprender es un proceso que a veces es lineal y que a veces no es lineal. Que yo avanzo, retrocedo, me regreso, vuelvo, miro una esquina. Luego, por favor, no favorezcan los procesos secuenciales en las formaciones de sus estudiantes. Aprender tiene que ser un proceso que aprovecha el contexto en donde está. ¿No? Tenemos que comenzar a pensar que el ser humano aprende por naturaleza. Quieranlo o no, sus estudiantes aprenden muchas cosas por sí solo. Y tal vez las generaciones en las que estamos hoy nos están enseñando cada vez más porque están haciendo más visible lo que están aprendiendo de forma autónoma, montándolo en la diversidad de redes sociales que hay. Pero eso no quiere decir que es que las generaciones de ahora aprendan más que las de antes. No, siempre han aprendido de forma natural, solo que ahora se hace más visible porque existe un mecanismo que tienen los jóvenes para hacer visible lo que aprendían. Antes no existían esos mecanismos, pero hace parte de la naturaleza del ser humano. Aprender. Que aprender es un proceso social. Aprendemos como colectivo si no fuera un proceso social y fuera un proceso individual. Piensen en los hombres que estaban en las cavernas. ¿Cómo logró la humanidad evolucionar si aprender no era un proceso social? Si cada una de las personas que vivían en una caverna aprendía solo su pedazo y no lo transfería y no lo enseñaba y no. ¿Cómo hubiéramos evolucionado? Seguiríamos cada uno descubriendo su pedacito y no compartiéndolo. Luego hace parte de la naturaleza humana. Aprender es un proceso social y se aprende más en comunidad que son. Es un proceso activo, se aprende haciendo. Hoy en día, gracias a Dios estamos pensando en todo lo que tiene que ver con la relevancia práctica y los resultados esperados de aprendizaje y cómo transformamos nuestras didácticas y esa planación y esa secuenciación para lograr que los jóvenes encuentren sentido a aquello que están aprendiendo. Que se den cuenta que lo que aprenden les sirve en su vida diaria, cotidiana para resolver los problemas que enfrentan. Los procesos de aprendizaje deben ser activos. Claro, esto no quiere decir que no haya momentos de reflexión porque uno mira no, pero es ser humano. También necesitamos interiorización. Necesitamos un equilibrio entre la sed y reflexionar sobre eso que hicimos y lograr entender cómo los conocimientos que teníamos los pusimos en marcha. Por eso hoy el pensamiento mundial de los investigadores está en que pasamos de ser una comunidad o estamos tratando de pasar de ser una comunidad de docentes centrados en la enseñanza a pasar a ser una comunidad de docentes centrados en el aprendizaje y eso rompe todas las prácticas que veníamos desarrollando en el aula porque cuando me centro en el aprendizaje me centro en cómo logro que el sujeto comience a darse cuenta de las formas en que aprende y qué mecanismos proveo yo para que eso sea posible y cómo a través de las tecnologías eso puede ser posible. aprender es un proceso contextualizado e integrado yo no puedo aprender matemáticas sin saber del lenguaje no puedo aprender ciencias sin saber de matemáticas del lenguaje yo necesito tener todo integrado otro de los de lo que vamos a ver más adelante de las cosas que se están haciendo por ahí es volver al aprendizaje basado en retos al aprendizaje experiencial a vivir y a reconocer de las situaciones reales cómo se ponen en práctica los conocimientos que se están dando en el aula eso para que lo tengan por ahí en la cabeza no queremos más que ocurran cosas como estas en el aula lo voy a dejar ahí para que lo lean un segundo hoy los estudios demuestran que existe una clara diferencia entre el lenguaje que usa el docente y el lenguaje que manejan sus estudiantes es decir las estructuras semánticas la codificación ha cambiado en un estudio que hicieron en España y lo hicieron hace bastante unos 10 años pusieron a los padres de familia a revisar los chats que tenían sus hijos en Messenger y al finalizar del estudio le preguntaron a los padres de familia qué era lo que estaban diciendo sus hijos bien el estudio demostró que los padres de familia lograban entender el 40% del lenguaje utilizado por sus hijos esto nos está pasando hoy en el aula también los estudios también están pensando hay algunos lingüistas que piensan que el castellano se está deformando y hay otros lingüistas que piensan que lo que está pasando con el castellano es que está evolucionando a comenzar a tener nuevos elementos y nuevas codificaciones producto de las interacciones en redes y producto de otro montón de elementos pero lo que no puede pasar es que el mecanismo de comunicación que hay en el aula se rompa porque los actores que están ahí no logran comunicarse no logran establecer un diálogo entre los dos este es otro de las cosas que nos puede pasar a veces nosotros estamos esperando un tipo de colocamos un tipo de actividades que nuestros estudiantes están esperando otras y esto es normal que ocurra sobre todo cuando estamos integrando tecnología existen unos imaginarios que tengo yo como docente sobre cómo integrar las tecnologías y otros imaginarios que tienen los estudiantes sobre cómo integrar las tecnologías cuando yo coloco eso acá pasa como lo que pasa cuando yo coloco los dos nudillos hay fricciones ahí y esas fricciones son naturales y tienen que darse porque un imaginario tiene el estudiante de lo que debería pasar y espera y otro lo que el docente propone lo que tenemos que hacer es hablar con los estudiantes relacionarnos y preguntarnos y comenzar a mirar cómo logramos limitar cada vez más esas fricciones para que el proceso de integración de tecnologías vaya acorde a lo que yo necesito como docente pero también que responda un poco a las expectativas que tiene el estudiante sobre qué hacer o cómo debería integrarse una tecnología en la educación bien aquí dejo simplemente otro ejemplo de esto pero la pregunta de todo esto es ¿qué hacemos? o sea ¿cómo logramos responder a las expectativas que tienen los jóvenes de hoy? la respuesta está en dos grandes aspectos que es el corazón de esta charla uno transformando nuestras prácticas integrando pedagogías emergentes a nuestra práctica docente pedagogías nuevas propuestas que están surgiendo en el mundo que invitan a los docentes a cambiar sus roles a cambiar sus prácticas y esto acompañado de tecnologías emergentes que ayudan a hacer un acompañamiento de enseñamiento y a lograr tener recursos que permitan responder a la diversidad de necesidades educativas que tienen los estudiantes hoy un ejemplo de esto ah bueno ¿dónde podemos encontrar esto? lo primero es existen dos dos grandes publicaciones a nivel mundial la primera que está a mano izquierda se llama la esta es una publicación realizada por la Open University la hace anualmente y lo que encuentran en esta publicación que es gratuita son las nuevas pedagogías que se están formulando los nuevos elementos lo que están usando los docentes ¿cómo viene esto? esto no es que sean ellos los que se inventen sino que hay algunos docentes que están transformando esas prácticas hacen publicaciones en revistas científicas y ellos de lo que se encargan es de ir revisando esas nuevas prácticas en temas de pedagogía y las van dejando aquí documentadas en esa publicación y a mano derecha tenemos el antiguo informe Horizon que ahora es el informe de Educaus en donde nos muestran este está más orientado al tema tecnológico es decir cuáles son independientemente del enfoque pedagógico del docente cuáles son las tecnologías educativas que están siendo utilizadas o que se espera sean utilizadas en los próximos cinco perdón tres cinco y hasta diez años ¿no? entonces estos dos informes son muy importantes en el medio está el Issste el Issste es una asociación americana que está encargada de todo lo que tiene que ver con formular lineamientos para el desarrollo de competencias en manejo de información y en temas de tecnología educativa y en la parte inferior derecha está simplemente el centro de investigación en innovación de la OVDE que nos da unos ciertos lineamientos sobre qué cosas hacer luego aquí pueden encontrar muchísima información que les pueda servir para transformar sus prácticas ahora sí lo primero y tal vez creo que esto es posible que hayan escuchado que son el uso de insignias digitales para reconocer aprendizajes y habilidades alcanzadas por los estudiantes una de las dificultades que se ha encontrado en los procesos formativos es que poco se reconoce por parte del docente y voy a hacer aquí voy a colocar una entre comillas porque eso no es de todo cierto que los docentes poco reconozcan las habilidades esto lo manejan muy bien pero muy bien las licenciadas de pedagogía y los licenciados de pedagogía infantil es decir los primeros años esto se maneja muy bien hay un muy alto porcentaje de docentes que reconocen las habilidades de los niños en primera educación infantil de esas habilidades y de esos aprendizajes y es una práctica digamos que pero cuando llegamos a primaria y en secundaria esto no nos va muy bien y en educación superior menos nos va este tipo de cosas entonces parte de la invitación es que gracias a los a las insignias digitales un docente puede reconocer los aprendizajes y las habilidades que va desarrollando un estudiante yo puedo reconocer un buen comportamiento que trabajaste bien en equipo que participas o sea yo puedo reconocer competencias blandas y competencias disciplinares esto me sirve a mí para entender que cada estudiante tiene rutas diferentes en ese proceso y al final todos vamos a llegar a la meta de la aprendizaje que estábamos previsto pero para llegar hasta allá cada uno va recorriendo un camino diferente y si yo como docente soy capaz de proveer esos caminos durante esos recorridos puedo ir entregando insignias que le permitan a un chico que antes tenía problemas de ortografía que hoy está perfecto y que en vez de tener en un examen de redacción 20 de rodillas de ortografía en este momento logró tener solo 5 y por qué no reconocer ese avance en el proceso formativo que los jóvenes están teniendo esa es parte de la invitación y esto responde a una de las tecnologías que vamos a ver y uno de los procesos que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el aprendizaje adaptativo las insignias sirven muchísimo para procesos adaptativos lo siguiente es hacer uso de las historias el storytelling no solo permite al estudiante desarrollar su experiencia que es lo que hacen hoy los chicos cuando se vuelven youtubers cuando están lanzando instagram cuando hacen tiktok lo que están es contando historias pequeñas o más grandes historias son sus formas de contarnos lo que les pasa lo que esperan sus expectativas aprendemos a través de las historias cuando ustedes se ponen a pensar en sus recuerdos de infancia estoy seguro que se les van a venir a la mente situaciones como estas donde de pronto algún abuelo les contaba una historia un tío y la forma en como se contó la historia terminó dejando estructuras mentales que lograron que ustedes tuvieran aprendizajes profundos alrededor de esas historias esa es la magia que tienen las historias nos permiten dejar aprendizajes profundos en los estudiantes no solo cuando se las contamos sino cuando ellos nos las cuentan hay una experiencia en educación superior por ejemplo en una práctica en una práctica en medicina en enfermería en áreas de la salud estas prácticas que son donde hay como unas jerarquías rompieron unos docentes con esas jerarquías entre docentes y estudiantes y generaron una comunidad que cuenta historias sobre las experiencias que tienen cada uno en sus diferentes sitios de rotación y entonces las asignaturas comienzan comienzan a evolucionar a partir de los problemas reales que ellos tienen que solucionar de las experiencias que tienen de las formas en cómo lograron solucionar en que uno le cuenta al otro cómo hacerlo lograron generar una comunidad en torno a las historias hay una experiencia muy linda alrededor de este tema de las historias digitales que ocurrió en una tesis de maestría de una estudiante nuestra que tenía un problema muy grande de convivencia en un grado tercer la profesora era profesora de lenguaje y decidió construir una cosa que se llama una tesis que si quieren buscarla se llama una clase de película esta tesis lo que propuso fue que los niños de tercero de primaria construyeran una película que representaran cuáles eran las cosas que estaban generando los problemas de convivencia del salón de tercero y ellos crearon guiones diseñaron el escenario el vestuario identificaron los problemas hicieron las grabaciones editaron les ayudaron a recortar y producieron este pequeño film el resultado final de esto fue un curso que se transformó totalmente de ser un curso con problemas de convivencia a ser uno de los cursos más unidos de ese colegio pero esta transformación generó un problema porque cuando estamos integrando tecnologías hacemos cambios en lo cultural y la dificultad que se presentó es que a la profesora la trasladaron de colegio en mitad de año cuando los estudiantes regresan de las vacaciones de mitad de año y no encuentran a su profesora se vuelven peor de como estaban antes a la profesora le toca seguir en su trabajo y volver a la antigua institución hacer un periodo de duelo con los estudiantes para que ellos logren entender esa transición y se acomoden a la nueva propuesta metodológica de la nueva docencia cada vez que ustedes deciden transformar una práctica e integrar tecnología están afectando los la cultura de ese curso y yo tengo que comenzar a hacer un balance para saber qué tecnología utilizo dependiendo de mis intenciones y dependiendo del efecto que voy a tener nosotros tenemos un nivel de responsabilidad social cuando integramos tecnologías porque hay otras tecnologías que no están diseñadas para ciertas edades entonces cuando un docente de primaria me dice que quiere integrar Facebook porque sus alumnos ya tienen Facebook le digo una cosa es que el padre de familia le cree y otra cosa es que tú como docente fomentes el uso de una red que no está diseñada para que un estudiante de menos de 13 años esté interactuando en la red porque no es que abres la puerta solo a tu actividad sino que le abriste la puerta a un mundo para el cual él no está preparado y vuelvo y le repito así el estudiante ya tenga la cuenta es diferente cuando yo soy quien propicia que las cosas ocurran a que yo prevenga que las cosas no ocurre voy a seguir bien lo otro que tenemos que hacer otra de las pedagogías emergentes que están ahí es volver enseñarles a aprender a aprender es decir lograr que los chicos entiendan perdón cierro esto cómo aprenden darse cuenta uno cómo aprende y enseñarle a un sujeto a aprender es diferente a dar una sesión de clases sobre un tema o sobre otro esto requiere unos esfuerzos adicionales pero tiene un gran aporte porque este esfuerzo comienza a verse recompensado en cosas como esta les voy a mostrar un pequeño video espero por favor alguien voy a provocarlo y voy a mirar el chat un segundo para ver si se escucha porque no me acuerdo bien si compartí le dije compartir también el audio entonces si no simplemente lo hago este es un colegio que está y se llama el colegio Fontan está en diferentes ciudades de países y es un colegio donde no hay profesores donde los alumnos aprenden solos donde cada alumno planea lo que va a aprender y es responsable de su proceso es un colegio donde los estudiantes definen cada cuánto tienen vacaciones cuando salen a descanso y se los voy a colocar un segundito para que escuchen a los niños hablar de esto alguien me puede decir voy a mirar el chat si se escucha están escuchando por favor me cuentan en el chat ok perfecto gracias ya lo dejo entonces vamos a ver Estudiar aquí es una nota, porque estudiar aquí, yo puedo hacer preguntas, en otros colegios yo no doy preguntas y no me sentían. ¿Por qué? Porque les da miedo que un estudiante pregunte y sea abierta y tenga muchas dudas. Aquí no, aquí es una nota a presentar, es una nota a aprender, no te van a cuestionar, es súper bacán, o sea, aprender aquí, de verdad, es aprender, no estás aprendiendo solo para que te pongan una nota y pasar el tema, no, o sea, tú aprendes de verdad y eso es como en realidad lo que vale. Hoy me han enseñado muchas cosas importantes. La primera es ser disciplinado y manejar mis propios tiempos para responder a todos los compromisos que tengo. Y la segunda es enamorarse del conocimiento, de la autodidaxia y de enamorarse de uno mismo, poder enseñarse todo lo que necesita para saber en el colegio o en la vida propia. Este sistema me ha enseñado mucho como ser como honesto con uno mismo porque si uno, pues no, como no es honesto mientras que está haciendo la metodología, mientras que está haciendo, mientras que está trabajando, eso después de una nota cuando vas a presentar el examen y pues ahí te das cuenta que pues no aprendiste en verdad nada. Entonces es muy importante ser honesto con uno mismo. El sistema consiste en que cada uno tiene que, pues, estar en el asunto. Por ejemplo, si tú vas a, pues, hacer algo que tu amigo no haga lo mismo porque fuiste más adelante, más atrás que tú, o sea, tú tienes que hacer eso mismo. Lo que me gusta más del sistema es que nadie te está presionando, que la carrera es contigo mismo, entonces si vas un poquito lento no hay problema, pero el examen y vas rápido no hay problema, es al ritmo de uno y tienes muy la libertad. Esa metodología trabaja la motivación de una forma en la que venga de uno mismo, o sea, no es necesario que te diga tu papá o tu mamá que empiece a trabajar. Tú haces una planeación diaria en la que vas a tener que cumplir con algo que tú mismo te pusiste, o sea, tú eres quien te está poniendo las metas, tú eres quien te lleva hasta donde tú quieras llegar y al ritmo que tú quieras llegar. Porque tú vas a tu ritmo, es más chévere, independiente de tu competencia, puedes avanzar más que nosotros, puedes pensar en lo que quieras, cómo te planeabas el mes, la semana, el mes, el mes, el mes, el mes, el mes, el mes. Bien, lo dejo en la conferencia porque me estaba mirando como hago de tiempo y ando un poco colgado hoy, así que esta es una experiencia, como les digo, es diferente. Que yo centre mi proceso en enseñar un tema a que centre mi proceso en enseñar a aprender a otro para que el otro tenga autonomía, responsabilidad, pensamiento crítico, tome decisiones. Estos chicos tienen un gran problema y es que cuando llegan a la educación superior de nuestro país se chocan porque son chicos que han aprendido durante mucho tiempo. A aprender solos, pues con la orientación de los guías que están ahí para ayudarles a hacer sus planeaciones. Pero en realidad no hay un profesor que les esté indicando esas asignaturas así y esas no. Como lo decía uno de los niños muy pequeñitos, entender que yo puedo estar haciendo A y mi compañero está haciendo B y no pasa nada porque vamos a ritmos diferentes. De eso se trata un poco entender este modelo. Y si tienen posibilidad de buscar la metodología del colegio contante, búsquenla porque es de verdad sorprendente las cosas que logran hacer cambiando simplemente el enfoque. Voy a pasar a la siguiente. Bien. Lo otro es recordar que el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. Está todo el tema del seguimiento que viene fomentándose cada vez más el aprender a través de videojuegos. Pero no es que los chicos, o sea, que el docente diseñe videojuegos para que los chicos jueguen. No solo es eso, es que yo puedo hacer que los chicos desarrollen sus propios videojuegos y me enseñen lo que sepan a través del desarrollo de ese videojuego. ¿Qué pongo ahí? Pensamiento computacional, pensamiento lógico-matemático. Y además hacen visibles los conocimientos que tienen. Les voy a contar una experiencia que acabamos de terminar la tesis de la estudiante de la maestría de innovación. Y lo que propuso la estudiante es transformar el proceso curricular de la enseñanza en una secundaria lengua. ¿Cómo lo hicimos? A través de enseñar inglés, a través de la generación de productos digitales que los estudiantes quieran. Se hizo un canal de cocina. Los chicos de octavo grado decidieron hacer un canal de cocina y crearon todo el canal en YouTube con diferentes productos. Ellos tenían que crear los guiones, tenían que grabarse, hacer el montaje, planear todo para fortalecer la salud de la lengua. Otros decidieron crear videojuegos en onceavo grado. Otros crearon un canal en TikTok y otros en Instagram, estando en onceavo grado. Al final, lo que nos interesaba era que los estudiantes aprendieran inglés. Si para aprender inglés eran más felices creando sus propios productos digitales, ¿por qué no dejarlos que los creen? Yo lo que hago es hacerlos conscientes de lo que implica ese proceso. Porque cuando yo voy a grabar un video y lo voy a subir a un canal de YouTube, yo tengo que hacer la planeación de todo el video y tengo que escribir y tengo que buscar los términos y voy aprendiendo un montón de cosas. Pero mi foco de atención y mi deseo es crear el canal y eso es lo que me moviliza a aprender otra serie de cosas. La invitación aquí es a que cambiemos las prácticas y vamos a integrar tecnología. Pensemos en las cosas que movilizan a los estudiantes. Eso nos va a ayudar mucho en este proceso de integración de tecnología. Y herramientas hay un montón. Ahí tienes. ¿No? Code Spark Comedy es una iniciativa para aprender a programar un videojuego siendo tú quien programa el videojuego con cosas y vas mirando cómo ese videojuego se va transformando en la medida que lo vas programando con cosas pequeñitas. Por aquí a la mano está el símbolo de Construct, que es una herramienta para desarrollo de videojuegos que hay microestudio también. Roblox, que es tal vez la herramienta en donde yo puedo, Roblox está más pensado para chicos más pequeños. Yo le permito, tiene un escenario de desarrollo. Todos los chicos pueden generar ahí entornos tridimensionales, jugables, producidos rápidamente porque ya tienen muchas piezas. Las piezas son muy cuadradas, o sea, son muy estilo Minecraft, pero les permite generar creatividad, mostrar lo que saben. Es posible a través de la integración de tecnologías pasar el poder a los estudiantes y que sean ellos quienes nos digan cómo comprenden el concepto de una circunferencia. Que nos lo muestren a través de un videojuego, que nos lo muestren a través de un videojuego donde toda la teoría de qué es una circunferencia se ponga en juego. Y si nos quieren hacer una infografía, ¿por qué? Tienen que hacernos el examen y repetirnos la fórmula de cómo es. Entonces, tenemos que cambiar nuestras prácticas. Bien. Voy a seguir con esta. Estas últimas que les voy a mostrar, ya para cierre, voy a apanar un pelín nomás. Están muy orientadas al último informe de Educados de Tecnologías Energías. Lo primero es todo el trabajo de líneas de tecnologías para favorecer el aprendizaje adaptativo. Hemos logrado entender que cada sujeto aprende de formas diferentes, en ritmos, en estilos, en tiempos, que tiene más habilidades para una cosa y menos para otras. Y que yo como docente lo que necesito proveer son esos caminos que están dando. Y para eso las tecnologías son nuestro mejor aliado. Porque las tecnologías no solo nos permiten responder a los estilos de aprendizaje. Si soy más visual, si soy kinestésico, y poder diseñar en una plataforma como Mood, rutas que van cambiando. O en una plataforma como H5P, que está pensada para favorecer procesos de interacción. Poder trabajar esas rutas y que cada estudiante vaya recorriendo todo el camino, pero que lo recorra como él quiere. Al final, todos van a llegar a una meta y no todos tendrían que ir de la misma forma secuencial a esa meta. Podrían recorrer esos caminos de forma diferente. Y eso es lo que nos han enseñado. Ese es el verdadero poder que tienen las tecnologías detrás del aprendizaje adaptativo. Ser capaces de facilitarle a un docente que ese tipo de cosas sean posibles a hacerlas. La otra tecnología que está tomando muchísima fuerza es el uso de inteligencia artificial. Y Machine Learning es el aprendizaje de las máquinas para favorecer aprendizajes. ¿Cómo se hace esto? ¿Bien? Piensen que yo tengo un chatbot. ¿Saben lo que son los chatbots? Estos sistemas de ayudas que ustedes cuando entran en una página web, siempre hay una asistente que les dice, si tienen una pregunta, escriban acá. Ah, bueno, esos son sistemas de inteligencia artificial. No hay ningún humano detrás. Son solo sistemas de inteligencia artificial que dependiendo que decodifican lo que ustedes escriben o interpretan y dan respuestas a partir de esas palabras claves que van encontrando en el texto que las personas se encuentran. Pero aquí de lo que se trata es, yo podría tener un sistema chatbot para responder las dudas de los estudiantes. y que no me necesiten a mí, pero que es muy relevante que el estudiante cuando está en su casa a las seis de la tarde, abriendo el ejercicio que yo le puse de física, por decir alguna cosa, no entiende algo, él necesita las dudas ahí. No hasta el lunes que nos volvemos a ver porque lo estaba haciendo, ojo, el que ese es un estudiante juicioso lo estaba haciendo el viernes. Lo necesita es en ese momento. Y entonces ahí yo puedo programar un chatbot que le dé las respuestas que él necesita en el momento que las necesita. O yo puedo hacer uso del aprendizaje de las máquinas para que una máquina, un software, esté pendiente de las iteraciones de un estudiante dentro de un LMS como Moodle y comience a abrirme, me dé alertas tempranas a mí como docente sobre cosas que no van andando bien en el proceso de formación de ese estudiante o de ese curso. Esto es comenzar a utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas para que sean capaces de identificar patrones que le den al docente información valiosa para que él pueda tomar las decisiones sobre qué cosas debe hacer en sus siguientes sesiones de clase. Y esto, no les estoy hablando de cosas de ciencia ficción. Esto es realidad. Esto no es cosas que vamos a ver de que nada. Ya está pasando. ¿No? Lo otro es el poder de las analíticas de aprendizaje. Les puedo dar el ejemplo de nuestra universidad. Nuestra universidad se transformó en dos años, en mentiras, sí en dos años porque en 2020 no con todo desde el 2019 estamos en eso. Y en la universidad ya no se toma ninguna decisión si no hay una analítica de datos detrás de. les puedo contar. A nosotros como docentes nos tienen perfilados todos las clases que damos, las asesorías que damos, las publicaciones, las investigaciones, todo está sistematizado en un tema de analítica. Y entonces cuando un profesor va a un ascenso a escalafón revisan su analítica de aprendizaje. La analítica que hay para entender todas las variables de este docente como es. Pero esto puede pasar con un estudiante porque yo puedo tener analíticas en cuanto a todo. Yo puedo reconocer que este estudiante solo entra a desarrollar actividades de tal hora a tal hora. Entonces en ese momento ¿quién necesita el acompañamiento? ¿No? Yo puedo identificar que un estudiante en un procedimiento de diferentes formas suele cometer el error en la misma parte. Entonces yo ya sé como docente qué es lo que debo abordar y cómo puedo sentarme con él en un descanso a decirle oye ven me he dado cuenta de esto déjame te expongo tal cosa. Claro nosotros somos muy hábiles identificando eso pero es que tenemos grupos de 35 y no solo uno sino tenemos seis o siete entonces en realidad en nuestra cabeza hay 150 o 200 alumnos necesitamos mecanismos que nos ayuden a ir identificando esas cosas y ese es el poder que tienen los datos. Si ustedes tienen la posibilidad de de hacer uso de una herramienta como en su institución está Office 365 hay una herramienta que se llama Power BI esa herramienta sirve para hacer analíticas de aprendizaje y uno consulta datos de exámenes o sea no es no es ciencia ficción es no son cosas simplemente de sistematizar datos ir haciendo cosas voy a cerrar con este y quiero que piensen cuando les hablo de realidad extendida estoy hablando de realidad virtual realidad aumentada realidad mixta eso que están viendo ahí es a donde vamos piensen en la posibilidad que tiene un estudiante con uso de realidad mixta de estar en su salón de clases perdón en su cuarto colocarse unas gafas y que su cuarto se transforme en un escenario de la segunda guerra mundial porque estamos entendiendo algo de historia o que él se coloque las gafas y pueda estar en el medio de un hábitat porque estoy en ciencias naturales entendiendo todo el tema del ciclo de la vida y estoy entendiendo el tema de hábitats y de diversidad y de ecosistemas y entonces él puede ponerse sus gafas se traslada al Amazonas se traslada al desierto de la Guajira o se traslada a cualquier otro ecosistema esto ya no es ciencia ficción y si quieren buscar pueden buscar en la universidad bolivariana que son los casos que yo sé que tienen donde hay varias cosas que están trabajando ya con temas de realidad extendida y otras universidades en Colombia están comenzando a meterse en este tema de realidad extendida la forma en cómo entendemos el acceso a este conocimiento va a ir cambiando poco a poco y nosotros tenemos que encontrar formas de cómo transformar nuestras prácticas para que saquen el mayor provecho de todo esto voy a cerrar mi charla me despido voy a cerrar la presentación un segundito aquí están mis datos por si hay preguntas respondernas porque ya ando un pelín corto de tiempo pero podré contestar alguna que otra pregunta no sé no sé si hayan preguntas esperen me dejo a compartir doctor Oscar muchísimas gracias por su presentación efectivamente tenemos preguntas en el chat si quiere yo se las voy a ir anunciando para que se las vaya respondiendo ok tenemos el de Diego Naranjo que escribe en América Latina y Colombia existen centros similares como los que usted hizo referencia en su presentación en como a cuáles centros como el del colegio me refiero no sé si es ese porque ese colegio es colombiano Diego Naranjo por favor podrías especificarnos más tu pregunta para poder realizarla nuevamente por favor mientras podemos ir avanzando con otras preguntas dice Juan Moreno en el chat buenos días soy estudiante de licenciatura en educación básica con énfasis en informática de la universidad del Magdalena muy interesante su presentación estoy trabajando en un proyecto para hacer uso de las redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en bachillerato ¿qué recomendaciones me daría para aplicar el proyecto de manera pertinente? lo primero que te recomendaría es que fueran chicos de más de 13 años porque es que digamos lo establecido en temas de redes sociales lo segundo es que pienses y hables con ellos cuáles redes sociales utilizan cómo las utilizan para qué tipo de cosas porque muchos de los fracasos que tienen los procesos que a veces nosotros queremos hacer es que los queremos montar desde el imaginario del uso que nosotros quisiera montarle a las redes y no desde el uso que le dan ellos entonces uno lo que hace es hay que hablar con ellos no para que seamos veletas seguir para aquí o para allá sino para que tomando esa información tú puedes diseñar un proceso que responda a las expectativas que ellos tienen y poder hacer un rastreo mira que podrías indagar porque hay muchos estudios alrededor de los efectos de los diálogos que ocurren en las redes y cómo ocurren y cómo hacer interpretación y ya hay aplicaciones que hacen rastreos de las conexiones que se derivan de las interacciones que tienen los estudiantes que terminan haciendo lo más relevante en las redes no es tanto el post que tú colocas sino el efecto que ese post tiene y cómo comienzas a concentrar y te vas a dar cuenta en estos programas para lograr entender un poco la dinámica que hay algunas personas sobre las cuales se concentran toda la información que son los que proveen y los que más son consultados entonces eso te sirve también para identificar como quienes pueden ser tus aliados y cómo puedes llegar a los chicos desde chicos desde otros chicos que hablen con ellos para propiciar que las cosas se den ¿será que Diego reformuló su pregunta o me ayuda a entenderla más? Sí, de hecho nos escribió en el chat Diego Naranjo que en referencia pues la pregunta se ha referencia a un momento de la presentación cuando señalaba centro como la OCDE sin embargo Ah, ok, ya ¿los centros como la OCDE? No, yo lo que conozco que existe Diego son los centros de innovación que hay en el país que sí hay hay uno en la zona norte hay uno hay uno en centro occidente y oriente del país que esto fue derivado del producto que tuvo el Ministerio de Educación para la generación de creo que eran 150 mil objetos de aprendizaje para la básica y medio entonces sé que se conformaron esos centros no sé averiguate porque creo que no sé si la Universidad de Magdalena hizo parte o fue la Universidad del Norte quien estuvo coordinando el centro de la zona norte no estoy muy seguro quién fue pero sí sé que existe y en en Medellín existe Ruta N que es un centro de innovación dedicado solo a esto bueno en el chat tenemos otra pregunta de se me movió con con nuevas que hicieron dice Angie Daniela Díaz Benavides buenos días ¿cómo puede enfrentar la generación de docentes recientemente egresados encontrarse con un sistema educativo donde no siempre es viable romper paradigmas tradicionales siendo apáticos lo que la sociedad del conocimiento hoy requiere qué te digo es el problema que tenemos todos en realidad yo creo que esto hace falta eso hace parte de de ir mostrando con de poco a poco las transformaciones las experiencias de docentes que han transformado procesos siempre han sido de poco a pocos es decir esto si los apáticos son tus colegas es una cosa pero si los apáticos son los chicos si es la solución es más sencilla si los apáticos son los chicos yo creo que haría falta escucharlos un poco más o involucrarlos en ese proceso de transformación cuando nosotros desarrollamos proyectos muchas veces involucramos a los estudiantes dentro del proyecto para que ellos nos den ideas y se sientan parte del proyecto y nos ayuden en la mecanización o la operacionalización del mismo es diferente cuando yo soy quien digo vamos a hacer esto a cuando surge de ellos lo que se quiere hacer y yo dinamizo los procesos y los oriento para que se alcancen los aprendizajes que se quieren pero a la luz de que ellos vean que se está respondiendo a unas necesidades que tienen si son los colegas con los colegas toca de a poco a veces la mejor forma de convencerlos es a través del ejemplo que ellos comiencen a darse cuenta que si es posible transformar las cosas en Bogotá por ejemplo hicieron un estudio de todas las instituciones y comenzaron a darse cuenta de esto que las instituciones más innovadoras de Bogotá estaban en la periferia en la parte externa en las zonas más alejadas de Bogotá y que la menor cantidad de innovación estaba en el centro cuando comenzaron a ver las poblaciones que habían de profesores la sorpresa es que en las periferias estaban los licenciados recién egresados y en el centro estaban los licenciados antiguos y esa era parte de la dinámica por eso ocurría fuera mayores niveles de innovación que en el centro porque ustedes que están licenciándose dentro de poco o ya acabados de licenciar tienen ese espíritu todavía de dinámica de hacer transformaciones no lo pierdas y hace las transformaciones de a poco poco a poco vas a ir viendo cómo más colegas tuyos van a unirse a ese proceso que querías tenemos otro comentario del señor Eduardo Alvear que dice soy docente de una vereda en el sur de Bolívar en la serranía de San Lucas donde ni siquiera hay luz eléctrica cómo implementaríamos el uso de tecnologías en esos lugares tan remotos me parece fantástica esa pregunta ¿por qué? porque creemos que tecnología es esto la tecnología no son los artefactos digitales la tecnología es cualquier elemento que nos sirva para solucionar problemas y qué te recomendaría yo aquí piensa en pedagogías emergentes la mayoría de las pedagogías emergentes están pensadas en cambios de proceso para hacer uso de storytelling es decir de contar historias tú no necesitas de tecnología para hacer uso de la generación de hacer uso de aprendizaje experiencial o aprendizaje basado en el reto no necesitas de tecnología yo puedo plantearle a los chicos que solucionemos problemas que tenemos ahí en la comunidad en el sitio donde tú estás y que apliquen los conocimientos a la solución de ese problema con los recursos y materiales que tengan ahí a la mano de eso es de lo que se trata las pedagogías emergentes es cambiar las formas de trabajo no involucrar artefactos digitales que son cosas diferentes ¿no? es posible que no puedas hacer uso de analíticas de aprendizaje porque no está pero tienes una riqueza muy grande en el contexto que tienes adelante y cómo poder transformar esas prácticas en nuevas experiencias que le saquen provecho a todo lo que están viendo los chicos ¿se puede responder una última porque ok ya la última que tenemos el señor Luis González dice en la actualidad con la clínica venida por la pandemia el aprendizaje está siendo autónomo ¿qué herramientas tecnológicas nos recomienda para que los estudiantes no tengan la motivación por aprender y no utilicen distractores como bien te voy a hablar desde la experiencia de mis hijos y de su proceso formativo de lo que yo he visto que han hecho sus docentes para solucionar ese problema tengo dos uno en transición otro en cuarto ¿no? que logré ver yo que comenzaron a utilizar los profesores recursos mucho más lúdicos y en eso utilizaron más Cajú Geniali Canvas Quizless para hacer esos procesos diferentes aprovecha la diversidad de recursos que hay pídeles si te es posible que generen ellos productos digitales y los muestren a los chicos les gusta generar productos digitales les gusta que uno les pida que hagan esto que hagan lo otro en transición hicieron hicieron mucho uso de Quizless y de Geniali porque Geniali tiene la posibilidad de que ya tiene cuando tú entras a Geniali hay una parte que dice gamificación y en la parte de gamificación hay más o menos unos 30 o 20 tipos de actividades tipo juego que puedes utilizar para favorecer esto en estos momentos para nadie para todos hasta para ti para todos los aquí presentes es muy difícil estar 6 horas pendiente de una pantalla con la posibilidad de todos los distractores que tenemos sin distraerlo la única forma que hay es volver a las prácticas orientar las prácticas de temas más activos a mi chico de cuarto de primaria parte de las actividades involucraban crear slime hacer cosas en ciencias naturales lo pusieron a hacer slime porque estaba enseñando cosas del manejo de textura de los elementos de cómo se transforman los elementos químicos de un lado para otro de eso se trata de cosas que tengan ellos ahí con las cuales puedan jugar y puedan hacer cosas así vas a lograr que estén más concentrados porque lo contrario nadie se va a aguantar un profesor dando clases 50 horas hay 7 matemáticas utiliza iExcel que es una plataforma gratuita que tienen juegos para todos los grados desde primero hasta décimo grado iExcel tiene actividades que se las puedes colocar y todas son con con ciertos puntos y bonos que les pueden servir espero haber contestado un poco las preguntas de todos ahí les dejé mis datos por favor si quieren escribirme yo les contesto pero me demoro de una vez se los advierto porque ando como en diversidad de cosas y me demoro pero siempre tengo los mails que no he contestado los dejo así sin marcar para poder darles respuesta a todos espero haberles aportado alguna cosa con esta charla y recordarles que están formando al futuro del país y que la labor que hacen cada uno de ustedes en sus aulas es tal vez una de las labores más importantes en este país así que vale la pena todos los días hacer el esfuerzo de transformar nuestras prácticas para lograr mejorar un poco la situación de cada uno de nuestros niños que es bien compleja y está siendo bien compleja en estas épocas un placer y espero que tengan un feliz resto de día doctor Oscar Bowden muchísimas gracias a usted por acompañarnos a través de esta conferencia de tecnologías y pedagogías emergentes gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la Universidad de Magdalena lo que tenemos en el chat son comentarios de agradecimiento sobre todas las referencias que usted nos dio sobre toda la información que nos presentó tan importante a través de esta conferencia queremos agradecerle de esta manera a usted por aceptar la invitación y a quienes se conectaron a través de la cuenta de Facebook de la Universidad del Magdalena y a quienes nos acompañaron por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata igual a los que están aquí a través de la plataforma Zoom en esta conferencia los invitamos a que sigan conectados en el séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas y les deseamos a todos una feliz tarde de esta manera finalizamos esta reunión y les deseamos abiertamos Gracias.